hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría la universidad de chile ante san antonio unido por la vuelta de los cuartos de final copa chile 2024 con christopher tocelli en el arco matías aldivia franco calderón marcelo flores y fabián ormazal serán los cuatros de fondo en el mediocampo arrancaría federico matthews renato cordero más arriba ignacio vázquez israel poblete y lucas asadi y en el ataque estaría solo cristian palacios por su lado el equipo del técnico fabián marzuca comenzaría con campos en el arco cereceda andrade navarrete hidalgo conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría romo núñez y fernández y en el ataque tendríamos a maturama osorio y este partido se desarrollará en el estadio nacional julio martínez prada nos este primero de julio a las siete de la noche hora local jefferson portales es nuevo jugador de utc el cuadro de cajamarca a través de sus redes sociales le dio la bienvenida al defensa nacional quien se sumó al equipo de cara al torneo clausura como se recuerda portales es el cuarto refuerzo de la utc si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo